¿Qué sorpresa María Antonieta Pons superó en esta zona a María Félix, Dolores del Río y Silvia Pinal? Ella fue la actriz de la época de oro más taquillera. María Antonieta Pons, conocida como el ciclón del Caribe, se colocó en el gusto del público, quienes gustaban de ver sus películas. Bienvenidos mis queridos amigos al canal de noticias Recuerdos del Cine de Oro esta noche. Cuando se habla de la época de oro del cine mexicano, los máximos referentes femeninos sin duda alguna suelen ser María Félix, Dolores del Río o Silvia Pinal, quienes protagonizaron las películas más importantes de ese tiempo. No obstante, estas tres actrices no fueron las más taquilleras, es decir, las más vistas en la pantalla grande, pues hubo otra bella artista que se colocó en el gusto del público. La originaria de Durango fue importante en la industria debido a que es la primera latinoamericana en triunfar en Hollywood, ya que estuvo desde el cine mudo, hasta el sonoro. Por su parte, la doña fue un ícono nacional a causa de sus personajes de mujer fatal logrando trascender frontera. Finalmente, Silvia Pinal no solo destacó en el séptimo arte, sino que también se desenvolvió en el radio, teatro y en la televisión, manteniéndose activa hasta el día de hoy, con 90 años de edad. Aunque entre estas tres bellas actrices la más taquillera era la protagonista de Tizoc. Amor de Indio, debido a que no solo tuvo éxito en México, sino también en España, Italia, Francia y Argentina, países en los que llegó a filmar algunas de sus casi 50 cintas. Hubo una diva que la superó y fue María Antonieta Pons, quien logró ser muy solicitada por el público durante el cine de oro. María Antonieta Pons fue la más taquillera de la época de oro. La actriz nació en La Habana, Cuba, el 11 de junio de 1922, y comenzó su carrera en la isla, pues en 1938, debutó en el cine con un pequeño papel en la película La Serpiente Roja. Posteriormente fue descubierta por el director Juan Orol, quien después de convertirse en su esposo la llevó a México y la convenció de que formara parte de las estrellas de la cinematografía nacional, que en ese tiempo estaba en su máximo auge. María Antonieta Pons fue una de las primeras rumberas en triunfar en el cine de oro, asimismo fue precursora en este género, en donde las vedettes destacaban por su belleza y forma de bailar. Siboney, Conga Roja, Rosalinda, Ángelo Demonio, Las Inventura, La Bien Pagada y Las Mil y Una Noche, con Germán Valdés Tintán, son algunas de las películas que la consagraron durante los años 40 y 50. La conocida como Maritoña y el ciclón del Caribe, cruzó frontera y logró llegar hasta el cine brasileño. Debido a que la también bailarina era muy aclamada y sus películas gustaban mucho al público, la actriz llegó a ser considerada como la más taquillera del cine en aquel tiempo. Esto según algunos reportes de la época, pues filmó más de 55 películas antes de retirarse del medio artístico en los años 60. La artista cubana mexicana vivió alejada de los reflectores, incluso se negó a recibir un homenaje y hasta llegó a rechazar un premio diosa de plata, otorgado a los íconos de la pantalla grande por los periodistas cinematográficos de México, ACPCIME. María Antonieta Pons murió a los 82 años en la Ciudad de México el 20 de agosto del 2004 debido a un paro cardíaco, según declaró su esposo Benjamín Álvarez. ¿Y usted? ¿Estás de acuerdo con la información anterior? Si es así, por favor comparte mi vídeo ahora. Si no, hágame saber sus pensamientos a continuación en los comentarios. Y no dudes en darle al botón de suscripción para no perderte nuevos vídeos de nuestro equipo de recuerdos del cine de oro. Ahora, adiós y que tengas un buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!